¿Qué es la formación de un ministro? ¿Qué es la formación de un ministro? Sí debo decirles que para mí, que a la luz de la Biblia, la santidad, la santificación es una base sin la cual no puede haber un buen ministerio. De tal manera que un ministro que no se santifica, más bien que no se consagra y Dios no lo santifica, es un ministro contradictorio, un ministro que puede ser usado. Porque el Señor en su misericordia nos usa, aunque podríamos serle más útiles si nos llegáramos más. Pero decíamos la otra vez que si fuera por perfecciones, entonces ninguno sería usado. Entonces, esa es la razón, porque hemos hecho mucho énfasis en la santificación y en la santidad. Pero hoy vamos a ver que en la formación de un ministro es muy decisivo que Dios trabaje en el alma del ministro. De tal manera que, más importante aún que trabajar en el cuerpo, el cuerpo va a ser consecuencia, es decir, el trabajo en el cuerpo va a ser consecuencia de un profundo trabajo en el alma del ministro. Si no, no valdría la pena una serie de cambios en el cuerpo, en lo exterior, solo por imitación, por adaptación. Esa creo que le llaman popularmente el carácter ministerial, o sea, el aspecto, ¿cómo le podríamos llamar? El aspecto cristiano de una persona, pero que en realidad no es el aspecto cristiano, sino la idea que nosotros nos hemos formado de cristiano. O sea que, si una persona anda hasta el andado es pastoral, no creemos en una persona muy santa. Entonces, vienen los ministros que se forman alrededor de ese ministro y se vuelven también hasta el andado santones. Pero será esa la razón. Entonces, para no caer en ese tipo de adaptaciones imitativas, que generalmente son regiversadas, estereotipadas, tenemos que comprender que el verdadero trabajo es en el alma. Si el Señor no trabaja en el alma, lo de afuera va a ser hipocresía, inconveniencia, adaptación. Pero a la gente le encanta juzgar las cosas, por lo que ve afuera y dice, este es santo y este no es santo. Este es un cualquiera y lo juzga. Y es un error. Vamos a basarnos hoy en el pasaje de Éxodo, capítulo 27, los versos 20 y 21. Como base, pues, y yo lo voy a leer y luego enseguida vamos a pensar que el Señor nos quiere hablar. Y tú mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva, molido para las luminarias, para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo del testimonio, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Arón y sus hijos, delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generación. Esto quiere decir, hermano, en figura preciosa, que cada sacerdote, cada persona, mejor dicho, cada componente del pueblo de Dios, debe llevar su porción a Dios diariamente, de entrega, ¿no?, de hacer la entrega, debe darle el alma como aceite molido para que haya luz. Ustedes deben saber que en el área de la administración, en el área del lugar santo, no había ventanales. La luz que iba a alumbrar ahí iba a ser exclusivamente la luz del candelero. Entonces, en el atrio había sol, alumbraba el sol, esa es la razón natural a los que están en el atrio. Pero los ministros que están en el lugar santo no se alumbran con el sol. Se van a alumbrar más o menos, eso quiere decir, en mayor o menor cantidad, dependiendo de la luminaria del candelero. Y la luminaria del candelero dependía de la cantidad de aceite. Y que la cantidad de aceite dependía del aceite que cada uno llevaba. Y la cantidad de cada uno que cada uno llevaba indicaba la entrega de cada uno. O sea que cada uno iba a poner su parte para la luz total, pero cada uno iba a poner su parte para recibir iluminación. Y si no había iluminación, pues no hubiera habido luz en el área de la administración. Y es más, todavía, el sumo sacerdote se proveía de unos despabiladores y de unos cepillitos que untaban el aceite y mantenía los tubos que comunicaban el aceite al candelero. Los mantenía despejados, los mantenía limpios para que el aceite fluyera. Ese es el señor haciendo que nosotros nos mantengamos en condiciones de fluir. Y la despabiladera era para cortar las mechas del candelero cuando estaban un poco quemadas y haciendo humo. Entonces cortaban con la despabiladera. Eso indica que el señor tiene que estarnos constantemente arreglando para que demos luz. Bueno, ahora la luz del aceite era como del alma. En el área del lugar santo representa el alma. Aparte que es la administración. Así como el hacho es el cuerpo y el lugar santísimo es el espíritu. El lugar santo es el alma. Entonces, la entrega en el alma es la que nos va a dar la luz. No porque haya más o menos luz en Dios. Hay luz en Dios. Pero la luz va a fluir dependiendo del aceite que entregamos. Del área que entregamos. De la porción que entregamos. Por eso es que aquí se tipifica como aceite de oliva. Y viene, oiga, puro. Puro. ¿Cómo podemos entregar nosotros un alma pura al aceite, a la unción, si no está entregada? Mejor dicho, si no está rendida. Un alma no rendida en áreas es un alma mezclada. No puede dar, no puede llevarse aceite. No puede dar aceite. Muy claro. Entonces, digamos, una persona que no ha rendido mucho el alma, ni las áreas del alma. El aceite no está puro. Es un... Es una entrega parcial. Pensémoslo un poquito más... Más a lo práctico. La gente que viene a la iglesia a juntar su porción para la luminaria, el servicio, viene... ¿De qué viene? Cuando se entra a sentar. ¿De qué viene? Viene del trabajo, de la oficina, qué sé yo. Algunos vienen de lugares donde no deberían venir. Unos vienen pensando en los terrenos. Otros vienen... De mil maneras vienen. Y se sientan... Y para este, y para aquel, y para el otro, el culto a Dios fue bueno, fue malo, fue regular, no sin nada, dependiendo del aceite que trae. Si él trae un aceite puro, va a arder. Si no trae un aceite puro, imagínense que venga de 15 horas, 10 horas de fricciones. Con el jefe, o el oficina. Como bien. Imagínense que venga de dos horas de ver televisión. Para poner de paso la televisión. Imagínense que venga de alimentar la carne. ¿Cómo se sentía? Gracias, hermano. Y esta persona está en la iglesia de estorbo. Dios está entregado. Está atorbando a otro, burlándose de otro, juzgando a otro. Ayer me decía una persona que me envió un mandadito, un recadito. Me dice, le participo que la esposa de fulano es tal, va a venir porque está redarguida y que estuvo pensando mucho, muy mal de usted. Y va a venir a pedirle perdón. Entonces le dije, bueno, yo como la conozco a esta persona, le dije, pues, hace bien. Porque, ¿dónde estaba ella cuando el Señor le llamó a esto y para que ella me juzgue? Porque, yo no quise decir, menospreciar ni la crítica de ella. Pero, hermano, tengamos mucho cuidado en criticar cuando no estamos en condiciones de criticar. Es decir, el espiritual juzga todas las cosas. El carnal le encanta juzgar, pero se lo va a llevar el diablo si juzga. ¿Por qué? Porque va a hacer juicios precipitados y los va a hacer con la carne. Y Dios te dice, yo le va a dar buena lección. O sea que, tengamos mucho cuidado en estar juzgando si no estamos en condiciones de juzgar. Porque depende de cómo llegamos. Si llegamos con aceite puro, nosotros vamos a tener una crítica muy constructiva en la iglesia. Y vamos a tener ministros, compañeros en el ministerio, que nos van a ayudar, aun cuando nos critican. Pero no es sino una aberración ponernos a juzgar cuando somos cardinales. Nosotros estamos pensando como hombres y nos ponemos a juzgar a los ministerios. Yo no estoy diciendo con eso, hermano, que no estamos dispuestos a ser juzgiados. Pero, ¿quién nos enjuicia? Yo voy a tomar en cuenta el juicio y la crítica de un hermano espiritual. Voy a temblar ante el enjuiciamiento de un hermano que yo sé que es espiritual. ¿Por qué? Porque yo sé que me está viendo con ojos espirituales. Algo debe andar mal en mí. Pero no me voy a afligir por la crítica de un caranudo por los siete costados, sino dos más de los cuatro. Tres más, ¿verdad? No me voy a afligir. Y no estoy, hermano, haciendo una defensa. Pablo decía, a mí no me importa el juicio de los hombres. No me importa el juicio de los hermanos. Ni el mío propio, el que me va a juzgar, es el Señor. O sea que nosotros debemos aprender a tener un alma entregada al Señor. Y en la entrega del alma está la clave de las grandes devociones y de las grandes escogencias. Vamos otra vez al tema que tocábamos la semana, al principio de la semana. Si tenemos un alma pura, entregada, rendida, el Señor nos va a decir a través del alma, ¿cómo debemos de vestir? ¿Y cómo debemos de peinar? ¿Y cómo debemos de andar? Para tocarles el tema. Porque nos hacían la pregunta concreta. Al fin, ¿cómo vamos a hacer con el vestido, con la ropa? ¿Es santidad o no es santidad la ropa? Pues sí, hermano. Es santidad. Pero no lo especificamos. Como efecto. Y no como causa. Y como efecto también con los límites de la honestidad y de la no ostentación. Para no caer en los extremos de creer que el menos arreglado, el más desarratado, el más roto, el que anda con vestidos de manta, es más alto. Porque si de eso se trata, vayan a conseguirme los costales. De manta, cantel, yo me los pongo. Si con eso voy a andar más alto. Yo me los... Y me contoy rótulo de harina, harina... Del baúl de San Vicente. Yo me los pongo, hermano. Yo me los pongo si eso me santifica. Pero yo he conocido gente con camisetas de manta, con rótulo comercial. Bien orgullosos. Bueno, no vamos a estar defendiendo la ropa. Porque se va a creer que es propaganda comercial. Yo quiero en esta mañana tocar el aspecto de la entrega del alma. Es una entrega diaria. Y es una entrega perpetua. Mire, desde la tarde hasta la mañana. Desde la tarde. Sí, desde la tarde hasta la mañana. Y la mañana es el amanecer cuando Cristo ya retorna. Estatuto Perpetuo. Otro detalle, hermano. Por favor. Como estamos hablando a nivel ministerial. Quitémonos el defecto. Los ministros. Y los ministros en ciernes. Nunca aborden esos defectos. De... Ponernos... A pedirle santidad... A uno que ni siquiera estamos seguros que ha nacido. Yo he... He oído evangelistas, por ejemplo. Que se ponen en el púlpito evangelístico. En una carpa. O en donde sea. A pedirle peras al olmo, ¿verdad? Empiezan a gritarle al pecador. Que es un adulto. Que es un... Pobre infeliz. Que no vale la pena. Y creen con eso. Traerlo al evangelio. ¿De qué le están pidiendo, hermano? Si esa es su vida natural. Entonces, aquí dice que este estatuto es perpetuo. De los hijos. De los hijos. Ahora, si usted está ante una persona. Que está seguro. O segura. Que es hijo. Y ese discernimiento. Ese conocimiento. Lo debe tener el ministro. No voy a decir que no va a fallar la apreciación. Pero más o menos sabe el ministro quién realmente ya nació. Y quién no ha nacido. Entonces, así lo va a tratar. Así lo va a tratar. Yo le puedo ir enseñando. Le puedo ir enseñando a un hijo a desarrollarse. Con todo el primor. A veces con castigo. Y etc. Pero no le voy a exigir a uno que no es mi hijo la misma cosa. Otro detalle. Y eso lo hemos hablado en algunas prácticas recientes. Nosotros no debemos, hermano, enverarnos tanto. En estar dependiendo del débil perpetuo. Que esté en la iglesia. A veces queremos medir las cosas por el débil. Y usted sabe que hay una ordenanza que dice. Esto me lo sugiere una plática que yo tuve la semana. En esta misma semana. Algunas gentes dicen. Bueno, por causa del débil. Debes tú caminar la otra mía. Y ceder. Y hacer esto y lo otro. O dejar de hacer aquello. Y hermano, y eso es verdad. Porque es un mandato bíblico. Esa es la ley del amor en Cristo. Pero, ¿qué pasa con el perpetuo? El perpetuo débil. Que siempre quiere que las cosas se rijan a su altura. Del enano espiritual. Suceden dos cosas. Primero. Que al enano nunca le vamos a enseñar entonces. Y vamos a dejarlo en esa estatura. Y segundo. Va a suceder que vamos a perder tiempo. En estar hablándole a uno que no tiene oídos. ¿Me entiende? Fíjense que yo lo he fijado ahora que yo vine. No, hermano. No me lo voy a tomar como defensa, por favor. Ahora que yo vine. He tenido que estar explicando muchas cosas. Que no debí estar explicando. Porque yo sé cómo está la cuestión. Sin embargo, me he tomado la molesta. De estarlas explicando a ciertas personas. Que sé que son débiles. Les explico. Y les explico. Y les seguiré explicando. Pero hay gente. Que yo ya he detectado que no es débiles. ¡Fregona! Y esa gente. ¿Para qué le voy a estar yo explicando? Me he explicando, hermano. Si no tiene oídos. Entonces ya es un afán. De fastidio. Muy bien. Ya con este desagogo. Lucha. Entonces déjeme que siga ya. Tranquilo. Y vamos a buscar. Dos experiencias, hermano. En el Génesis. De las cuales yo he estado prendido. Muy prendido. Que son. En Génesis 28. 10. Y en adelante. Entonces ahí vamos a ver. El Señor va a usar. Acuérdense que el tema es. Haciendo ministros. ¿Verdad? Haciendo ministros. Allá. Hablamos de hacer ministros santos. Eso ya lo grabamos. Lo tenemos en cassette. Hermanos. Que les interese. En cassette. Ahora estamos hablando. Hacer ministros. Hacer que sus ministros. Rindan su alma. Hacer que sus ministros. Entonces ahora. Aquí tenemos el caso. En figura. Para nosotros. De un hombre. Que Dios lo va a hacer ministro. Y lo escogió él. Eso es lo primero que notamos. Es Jacob. Debo decirle hermano. Que Dios. Había dejado. Había permitido. Que saliera de matriz. Primero de Saúl. Sin embargo. El escogido. Era Jacob. Ahora yo me pregunto. Porque no lo permitió. No le permitió que naciera primogénito. ¿Verdad que hubiera sido más fácil? Si hubieran agitado las vueltas. De robarse la primogénitura. Y todo eso. Pero lo. Lo. Le impide. No. Que salga el otro. Primero. Y nació primero el otro. Ahora. Que elección más soberana. Cuando nace. El. 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 Esaúl. Nace. Y resulta que. El que nació con los derechos. Los menosprecia. Y el que le heredaron los derechos. Los ama. Y los alega. Interesante. Ahora. Esto viene a remachar. Que si el hombre escogiera a los ministros. Jamás. Hubiera sido ministro Jacob. Pero como es Dios. A pesar de que. De la. Que la. Primogénitura. La tiene. La tiene. Esaúl. Y Dios prueba. Con los efectos. En esa. Que menosprecia. Las cosas espirituales. Y luego viene. Viene Jacob. Que se siente triste. Porque. Nació segundo. Pero se siente primero. Y dice. Pero que. Si hubiera sido. En mi. Hubiera estado. Yo me adelanto. Pero me ganaron la carrera. Sin haber apostado. El caso es que. Y ahora. Yo soy segundo. Y me siento primero. Y siento que el otro. No es el primero. Siento que mi hermano. No. No le. No le llega. Lo espiritual. Y empezó a que. Aquella. 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 Aquella pelea. Y no la alarguemos. Pero. Siguió una serie de cosas. Y entonces. Hasta que. Los dos siendo malos. Porque eso es evidente. Siendo malos. El uno menospreciador. Y el otro. El otro engañador. Traman. Con la madre. Jacob. Traman. Robarse la primogénitura. Él se basó hermano. Yo. Déjenme que interprete. Por favor. Que no. No lo dice la Biblia. Yo como que lo leo entre líneas. Y si me equivoco. Me avisan hermano. Porque. No quiero ser hereje. Como que. Como que. En un momento dado. Jacob dijo. Bueno. Al fin y al cabo. Este mi hermano. Le cae malo espiritual. Que me lo ve. Pero como no se lo daba. Dijo. Yo se lo hago. Yo se lo voy a rodar. Yo le hago trampa. O sea. Que ya. Empecemos una cosa. El ministro. En ciernes. Jacob. No sabe el método. De conseguir lo espiritual. Pero eso no le evitó. Conseguirlo. Martín. Martín Lutero. Se fue a buscar a Dios. En un convento. Ahí era donde menos. Le iba a hallar. Pero ahí lo halló. Es tremendo. Es tremendo esto hermano. Y mucha gente va a buscar a Dios. A buscar su salvación. Con los mormones. Con los. Estivo de Jehová. Con los. Con los. ¿Cómo se llama? Con los. Yogas. Que se yo. A donde menos. Lo va a hallar. Y resulta. Encontrando. No digo que todos ellos son verdaderos. Que a pesar de los mormones. Y a pesar de los. De los. Pulanos. Sultanos. Hallan a Dios. Porque. Dios. Es el que decide. Y aunque nos hace pasar por todas las cosas. Como a Jacob. Él ya había decidido que a Jacob era su ministro. Se acabó. Bueno. Ahora. Robó la primogenitura. Esaú tuvo la paga. De su. Menosprecio. El otro tuvo. La paga. De su anhelo. Pero va a pagar también. El método que usó. O sea. Dios no le consintió el método. A veces nos equivocamos. Como que Dios estuvo de acuerdo con esta trampa. Dios no. Dios nos deja ver que hubo trampa. Y nos deja ver. Lo que les pasa a los tramposos. Pero que él. Al que anhela. Su bendición. Espiritual. Lo cambia. Lo cambia. Aleluya. Y lo hace de tramposo. Y sin vergüenza. Lo hace suciar. Príncipe de su pueblo. Yo me gozo con eso. Por eso estamos aquí. No se va a enojar conmigo. No le estoy diciendo. Ningún insulto. Es posible que sea mejor de lo que me imagino. Muy bien. Entonces. Entonces quiero decir. Que ahora. Ahora va huyendo. Jacob. De la amenaza de muerte de su hermano. Ahí está pagando ya. Miren. Un hombre que tiene que dejar su casa. Que tiene que dejar su familia. Odiado por su hermano. Huyendo por los parajes. Por los desiertos. A consecuencia. ¿Qué? De su trampa. De su robo. Muy bien. Y entonces. Dios empieza a trabajar. Lo tumba cansado. En el desierto. Y usted esté pensando. No en la historia hermano. Esté pensando. En el ministro. Que Dios está haciendo. Póngase. Conquiste Jacob. Yo soy Jacob. Entonces lo tumba en el desierto. Lo tira ahí. Bueno. Otra enseñanza entonces. Al que lo va a hacer ministro. Lo lleva al desierto. Y ahí lo va a modelar. No lo va a modelar. En pantuflado. En la sala de su casa. No lo va a modelar. Mandándole caramelos. Cada cinco minutos. Y aire acondicionado. No lo va a modelar. Mandándole. Servidumbre. Que lo abanique todo el día. Hermano querido. El verdadero ministro. Aunque pueda usar pantuflado. Ocasionalmente. Y estar en la sala de su casa. Dándose. Aire. Y con aire acondicionado. Ha pasado. Por lo decía. Y va a pasar. Por lo decía. Aleluya. Usted se puede imaginar. Como se sentiría. Moisés. Después de que lo abanicaban. Egipcias. Bañadas en leche. Cuando caían el polvo del desierto. Que no había ni donde bañarse. ¿Cómo se sentiría? Diría. Miren todo lo que he perdido. Pues miren todo lo que había ganado. Perdiendo. Se está tumbado Jacob. Y Jacob está tirado ahí. Y oiga el verso. Llegó a un cierto lugar. Y durmió ahí. Oiga esta frase. Porque ya el sol. Se había puesto. Esto es muy significativo. Porque ya. Cuando termina la experiencia. En peli. Precisamente se usa una frase contraria. Y le salió el sol. No sé qué. Es figurado. No es un pincelazo. Para llenar. Renglones de la Biblia. Que diga. Que se acostó Jacob. Y el sol ya se había puesto. Solo para pintar. El panorama. Del desierto. El sol cayendo. No, no. Es como una. Descripción de su alma. Había hallado. Había hallado el camino. De buscar a Dios. Anhelándolo. Pero no sabía dónde estaba. Ni quién era. Y nunca había experimentado la bendición. Porque la promesa. Era una promesa. Escritural. Tradicional. De la primogenitura. Él la había capturado. La primogenitura. Pero no la sentía. Y ahí en el desierto. Dice. Y ya. El sol. Se había puesto. Su alma. Entró en pelu. Su ser entero. Entró en declinación. Se sintió solo. A oscuras. Etcétera. Y dice. Y tomó de las piedras del parraje. De aquel parraje. Y puso por cabecer. Y se acostó en aquel lugar. No tenía ni almohada. Duro lugar. Y sin sol. Entró en la noche de su alma. Y soñó. Ahí está hermano. El primer trabajo. De Dios. En el alma. De su futuro. Cierro. Nos encuentra. Dormidos. Amodurrados. En penumbra. Declinando. Anconcojados. Huyendo. Perdiendo. Tantas cosas. En mala relación. Hasta con la familia. Rompiendo con todo. Hermano. Yo digo que a la con no le quedaba nada. Ha de haber dicho ahí. Antes de dormirse. Y esto es la primogenitura. Estoy en serio. Estoy en peor. Mejor me hubiera quedado sin primogenitura. En armonía con mi gente. Lo que ahora. Peleándome con ellos. Por nada. No hay nada. Soledad. Hay hermanitos queridos. Ustedes que son ministros. Y los que son enciernes. Espérense. Les va a tocar. Y no se me asuste. Porque yo creo que de todas modas van para ahí. ¿Verdad? Porque los llevan. Los llevan. Los llevan. Y si no los llevan. No vayan. No vayan. Pero si siente que lo llevan. Sigan. Déjense llevar. Porque lo van a pasar por todo eso. Pero hermano. Va a salir. Estaba en lo alto de ella. El cual dijo. Yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre. Y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado. Te la daré. A ti y a tu descendencia. Serás así. Y yo estoy contigo. Pueda leer hasta el 15. Que promesas. Descubrió las promesas de Dios. Una experiencia grande. Y despertó Jacob del sueño. Y dijo. Ciertamente. Está. Jehová en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo. Cuán terrible es este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué terrible? Hermano. No es. No es. No es terror que tiene. Temblaba ante la realidad. De lo que él no conocía. Y ahora está conociendo. Ahora le empieza a funcionar. La primera lectura. Ahora empieza a sentir. Lo que. Lo que anhelaba sentir. Y mire hermano. Y Dios le habla. Y Dios le. 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 ¿Cómo se llama? Le transmite la promesa. Y le hace ver. Que está en la pura puerta del cielo. En la verdadera puerta del cielo. Y dice. Aleluya. Bueno. Tenemos que hacer aclaraciones. Es obligado. Y. Ahí está. Ahora. Y yo quiero. Hacer énfasis. En lo siguiente. Aquel lugar. Se le llamó Betel. Luz. Era su nombre. Casa de Dios. Hermano. Bueno. Un momentito. Miren. Por favor. Oiga. El ministro. Lo mete en la casa de Dios. Antes era luz. Dice. La casa de Dios. Es decir. Betel era. Se llamaba antes luz. Ahora se llama. Betel. Casa de Dios. Dios. Quiero decir. Que la luz llega primero. Y después lo meten en la casa. La casa de Dios. Ahora. Interesante. La casa de Dios. Es tipo. De. De. El pobre pródigo. El pródigo. El pródigo. Yo lo. Lo. Nosotros queremos que haya fiesta en nuestro ministerio. No es suficiente con llegar a la casa y saber que estamos en la casa y que somos dueños, copartícipes de la casa. Es necesario que nos dejemos cambiar de ropaje y meternos a la fiesta. De ahí es donde viene que hay ministerios secos, de ahí es donde viene que hay ministerios agrios, que hay ministerios estériles, que hay ministerios flojos. ¿Qué le va a gustar a un ministrado que el que lo está ministrando esté roto y remendado del alma? Tratando de un remendado, tratando de remendar a otro. Él quiere algo que lo beneficie, algo que lo satune. Y hermanos, queridos, la distancia que hay entre Betel y Peniel es la distancia que tenemos nosotros entre la conversión y la rendición del alma. No vamos a alcanzar hoy a ver todo lo que quiero, que veamos. Pero mire bien, mire bien, las promesas las tenía en Betel. Estaba en la casa. Yo soy tu Dios. Yo te voy a proteger. Yo estaré contigo donde quiera que fueres. No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te prometido. ¿Qué más quería? Sin embargo, se levanta de ahí y sigue siendo Jacob. Y lo primero que hace en la casa de su tío es trampa. Y la visión. Y el Dios del cielo que le habla. Hermanito, mire, pongámonos franco. Sí, claro. Esta mañana. Al fin y al cabo estamos entre ministros y dicen que los ministros somos muy discretos. Ahí no dicen a mí, pero. Pero mire, hermano. Es real, mi hermano querido. Lo vemos todos los días. Estamos en el ministerio. Estamos trabajando dentro de la casa. Y nosotros seguimos como Jacob. Ustedes recuerdan la primera mañana que yo vine aquí, que les hablaba de Samuel. A mí me asombró que Samuel ministraba con Lino, con el efodo de Lino. Y ni conocía a Jehová, dice. Más adelante. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. A veces estamos tranquilitos, ministrando pan prestado. Tranquilitos, buscando revistas para sacar nuestros mensajes. Tranquilitos, impresionados. Y cuando vienen las grandes experiencias, después de eso, miramos que no tenemos nada. Que estábamos en el puro pellejo. Perdón, hermano. Si no me gusta eso, el pellejo. Rocho. Está más bonito. Ahora, fíjese usted. ¿Acaso no es figura para nosotros, hermano, que Jacob sigue siendo Jacob después que Dios lo intercepta y le dice que está en la puerta del cielo? Bueno, no alarguemos más. Ahora, me va a permitir usted que pasemos a la experiencia de Peniel. En esta experiencia vamos a ver algo que no podemos pasar por alto. Porque, usted sabe, es el 82. Aunque aquí, en otra ocasión, escatológicamente, vamos a estudiar en estos pasajes que estoy mencionando ahora, vamos a estudiar toda la historia de Cristo. Aquí está la crucifixión de Cristo, aquí está la crucifixión de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, las batallas con el anticristo, aquí está el casamiento con Israel, todo. Pero no es escatología esta mañana. Entonces, vamos a verlo a la luz de la entrega del alma. Ahora viene, viene Jacob con su alma no rendida. Escuso decirle, hermano, y eso lo digo como una paradoja. Curiosamente, Dios auxilia a Jacob en sus empresas, a pesar de que era Jacob. No sé cómo quedan en eso, pero fíjese, hermano, que yo tuve una experiencia hace poco tiempo, pocos meses, en este exilio espiritual. El Señor me puso frente a una mujer, que yo la vi tan, tan acusada por los, y por cierto que los que la acusaban, evidentemente estaban diez mil veces peor que la acusada. Pero lo que me llamó la atención fue que, que esta mujer tenía grandes experiencias, pero grandes, de tipo sobrenatural. Y fue tomada así, súbitamente. Y cuando la puso el Señor frente a mí, y que yo la empecé a examinar, y que la acusaban, y que es muy, es muy, es muy, es muy carnal, que no viene a los cultos, que no va a las vigilias, que no ayuna, que no, y todos los dedos. Y, y por cierto, cuando yo vi eso, a veces me, 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 me gusta examinar a las gentes, a los que acusan. Entonces, como yo estaba de árbitro ahí, entonces yo les dije a las que estaban acusando, y, pero ustedes iban a la delgilia, ¿verdad? Bien, los que más se están acusando, de que no iban a las vigilias, ellos no iban tampoco. Entonces es que nosotros trabajamos. Y empecé a ir a examinarlas, y resultaron hasta con palabras oeses, las otras. Entonces dije, bueno, y ustedes, se consideran espirituales, va a estar juzgando a la hermana. Bueno, no es el caso, pero cuando, cuando ya habían hecho, me ya, las acusaciones, en mi mente, sobre ella. Dios me dijo, esta es como Jacob. Yo me estremecí, yo me estremecí, y me vino a mi mente, y entonces platiqué con Dios. Y le dije, señor, ¿cómo así? ¿Quién era Jacob cuando, cuando la escalera? ¿Quién era Jacob cuando, cuando vio ángeles? ¿Quién era Jacob cuando, cuando Dios le prometió todo lo que le prometió? ¿Quién era Jacob? Engañador, le dije. ¿Y para qué crees que le prometió todo eso? Para cambiarlo. Y sale al paso esto, hermano. Tengan mucho cuidado en juzgar las grandes experiencias sobrenaturales, porque hasta rameras irán delante de nosotros. Y van a perdonar la expresión, pero la Biblia lo dice, ¿no? Y vamos a ver a una ramera, ex-ramera. Creo que todavía no nos consta a nosotros que es ex-ramera. Pero ya es ex-ramera. Y la vamos a ver con una visitación de ángeles, o con un don del Espíritu, ya convertida, por supuesto. Pero que nosotros no hemos, más o menos, visto. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo va a ser que Dios use a esa? Padre, pues sí, ahí está. Y delante de nosotros. O sea, que esa va a estar mejor que muchos que tienen años. Hermano, yo me gozo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace saumerio, ni adulación a nadie, porque sea muy bueno. le pasa por el frente un arrastrado por ahí, que le tiene mejor ministerio. ¡Hable mucho! ¿Y sabe para qué es? Para humillarnos. Por eso fue que Cristo les dijo a los de Israel, oigan, mis israelitas, yo a ustedes vine, y miren, este centurión cree más que ustedes. Y es extranjero. Y cuando va con la, con la, con la, la que ya, la, la, sirofeniza. La sirofeniza va mejor que los apóstoles. Y es extranjera. La sirofeniza está mejor que Pedro. Si le dice Pedro, quita esta gritona, señor. O sea que Pedro, estaba un poquito emponzoñado, y el señor atiende a la otra, y es extranjera. Y hermano, nosotros, ¿y qué pasa con aquel, aquel que, que está restormando, el ministerio del señor, y los apóstoles, dos piden fuego, señor, den, nos dan los permisos, nada más que, que le podamos echar un rayo a este, que está aquí. Ustedes no saben de qué espíritus son. Y yo conozco ministros, aquí en Guatemala, no fuera, aquí en Guatemala, que, que le echan rayos, si se enteras a la gente. Si, 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 si se les, si no están en armonía, yo te he de ver muerto, y con moscas en la boca. Te voy a, te va a arrastrar. Voy a orar para que te arrastre, señor. Pero no para que se reponga, sino para vengarse. O sea, hermano, que si no rendimos el alma, vamos a dar manos ministros. Bueno, entonces, vámonos al punto que hasta me perdí yo. No sé por dónde voy. Pero oíganme bien. Ahora viene Jacob y le salen al encuentro ángeles. Capítulo 32. Y entonces Jacob le llamó Manajain, Mahanaín, que quiere decir dos campamentos. Aquello. Pero no entramos en esos detalles, sino que ahora yo quiero que usted vea, hermano, que Jacob se quedó solo. Se quedó solo. O sea que hay, hay necesidad de entrar en una soledad con Dios para que nos conformen en el ministerio, en Ríndalado. Así, verso 24. 32, 24. Y así quedó Jacob solo. Solo. Él y su alma. Perdón. Dios y su alma. Y que usted quiero que lo miren, por favor. Verso 22. Se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas. Pasó el vado. Tomó, pues, e hizo pasar 23 del arroyo. Se quedó aquí Jacob solo y luchó con el ángel. Con el varón hasta que rayaba el alma. Miren qué figura, hermano. Para que nosotros seamos cambiados del alma. Vamos a luchar hasta que raye el alma. No espere usted que va a rendir el alma. No me va a venir nadie diciendo, hermano, fíjese que ayer rendí mi alma. Esto está muy bueno si la rindió ayer. Pero ahí trae otra vez los rezagos y tiene que venir hoy a rendirla también. Hasta que amanezca. Nadie puede rendir el alma definitivamente. Hasta que rayaba el alma y cuando el varón vio que podía, que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje del muslo, de su coyuntura el muslo. Hermano, eso quiere decir que nosotros los ministros vamos a entrar muchas veces erguidos a las batallas pensando que estamos muy fuertes, muy bien, preparados y va a venir el Señor y un toquecito nos va a dar y pungú al suelo. Menos mal que Dios es el que nos bota ahí. Que si nos bota el otro, ahí nos acaba. Pero para qué nos bota, para qué botó, para qué le tocó el encaje a Jacob, el Señor, hermano. Para qué le tocó el cuerpo a su ministro para doblegarlo en su fuerza. Ahora, yo quiero que usted lo vea, yo lo estoy mirando. Dice que Jacob era muy hermoso. Entró elegante y esbelto y sale cojeando la experiencia. Qué tremendo. Pero salió recto del alma. Ahí está que no te dejaré si no me bendices. En otras palabras, Señor, ya estoy cansado de Jacob. Yo quiero ser diferente. Siempre soy Jacob. yo quiero no engañar y engaño. Yo quiero servirte. Te he experimentado pero sigo siendo el mío. Ahora sí, Señor, como te tengo cogido aquí y estamos juntos, yo no te dejaré si no me cambia. Entonces, usted sabe que estaba revolcado imposibilitado físicamente. Entonces, le dice el Señor ya no se te dirá más tu nombre Jacob sino Israel. El verso 30 es muy claro, hermano. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel que quiere decir el que lucha con Dios con Dios. Aleluya. Solo el que lucha con Dios libera su alma. Mire, finaliza aquí, mire, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, yo quiero que usted lo vea bien. Dice, porque has luchado con Dios y has vencido en el 30 recién, ¿verdad? Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de la cadera. Bueno, la lección es obvia. Si el Señor te tiene que quitar de lo material, de lo físico, para hacerte suministro, lo hace. Si para que te salga el sol te va a arrastrar el Señor en el cielo, en experiencias tan, tan hondas y tan profundas lo hace. Porque lo que le interesa a Dios es cambiarte. Y entonces, digámoslo de una vez, como un corolario, se acostó Dios, se acostó Jacob sin sol. Se levantó con un sol nuevo. Su alma fue librada. Porque, hermano, hasta los psicólogos de la tierra lo saben, que nadie puede servir con un alma amarrada. No puede ni siquiera ser un buen esposo, no puede ser un buen trabajador, no puede ser nada. Es un acomplejado. Y se va a resentir por todo. Se va a resentir por los que lo superan. Se va a resentir con los que no lo superan. Se va a resentir consigo mismo. Va a tener ganas hasta de matarse. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque el alma es la clave. y si Dios te va a hacer ministro y te va a cambiar, liberará tu alma. Yo voy a cerrar esta meditación porque el Señor está siendo ministro pero hermano yo me pongo muy triste y yo mismo me entristezco de mí mismo porque no atendemos el área del alma. No la atendemos. Y ahora que estuvimos en ese retiro y mi hermano Jorge aquí es testigo fue testigo de eso estuvimos muy cerca como el Señor nos estuvo hablando sobre el alma. Se liberan de demonios se liberan de demonios a cada rato ¿y cuándo ha oído usted de liberación de la alma? ¿Cuándo ha oído usted que alguien se encierre con Dios para que sea liberada su alma? ¿Cuándo ministramos sobre el alma? Eso requiere un análisis primero no es un alma de fuera es más fácil requiere un análisis de qué son qué serán las áreas que no rendimos tienen que haber confesiones tiene que haber humillación tiene que haber entrega tiene que haber de todo y tiene que haber verdadera ministración pleito porque con el primero que se pelea uno es con Dios después le envía al Señor los ministros y entonces se pelea con los ministros también pero oiga oiga esto ¿por qué tenemos que estar en una iglesia donde hay ministros? porque no va a haber liberación si nosotros no nos encontramos con verdaderos ministros se lo voy a decir en dos palabras no me va a decir pues Dios puede liberar mi alma solito yo con él ¿cómo no? puede en su soberanía de Dios puede hacerlo pero el orden divino es que los ministros verdaderos cooperen va a llegar un profeta que te va a desenmascarar ese es el que va a llegar a picar la pústula todos le habían estado sobando sobando la pierna alrededor de la llana a los falsos ministros y la pierna cada vez más inflamada entiéndanme bien y va a desobarle la pierna y echarle agua tibia y agua caliente ministros ministros falsos y la pierna que se va a reventar en eso llegó un verdadero ministro dice a ver dónde está la pierna no, no, no dice el otro no, no, no si está bien mi pierna si está buena para que reviente y llega el verdadero ministro y pulsa en donde está la llana y como el primero que va a pelear esa persona le va a pegar un par de bofetones es como el pobre ministro verdadero pero qué pasó cuando le pegó el puntazo al apóstol salió la suciedad la pierna entonces hermano lo primero que vamos a necesitar es que nos desezcanen porque nosotros somos muy buenos para no confesar hermano qué será lo que qué será lo que me estorba pues sí hermano qué será lo que me estorba yo no encuentro que nada me estorbe tiene unos cables de este tamaño y no los mira entonces llega el ministro y como lleva sus aparatos de rayos X en las manifestaciones y entonces le pone el aparato no hermano no platiquemos no platiquemos déjesele por el aparato le pone el aparato le dice qué ministro si no es verdadero se atreve a hacer eso y una vez que nosotros hemos visto qué tenemos en contra viene la terapéutica entonces vienen otros ministerios o el mismo ministro o tal vez el profeta solo derribe el árbol y el pastor le toca volverlo a colocar pero el caso es que tiene que haber más comunidad de ministerios y un ejemplo final de cómo libera a Dios el alma usted sabe que una vez se llamaba hijo de consolación y que habían puesto el nombre el pequeño se llamaba Pablo Saulo se convirtió fue bautizado empezó a predicar empezó a ministrar fíjese pues oígame bien unido y qué ministrito y qué cabeza ese hombre debía haber se debía haberse levantado sabio de ahí hermano como muchos los abusados creen que se levantan sabios del bautismo y mi destino lo tuvieron que bajar en un canasto escondido porque parece que no usó de sabiduría y fue a desmocharle a los meros meros se metió a pelear hasta con el papa que no había todavía y por poco lo matan y le entró tal temor que fue a parar a su casa a saltarse era un hombre que no había sido liberada su alma y se cargó de resentimientos y se cargó de odio de temores yo no sirvo para nada y el diablo que llega rapidito y qué diablo ese sí que es bien graduado llegó a decirle ese eso del camino de Damasco lo soñaste no si estaba despierto le dijo sabio ah pues te insolaste eso fue una mentira hombre mira y por qué estás aquí fracasado si de veras recibiste poder por qué estás escondido y si de veras sos bautizado por qué no hablas y por qué estás huyendo no tienes confianza en tu dios el diablo yo creo que eso fue lo que le dijeron a Pablo no me van a ir el versículo y en esas descubraciones estaba Pablo hermano cuando llega a ver un ministro por qué no lo interceptó otra vez el señor por qué no le habló en visión de noche como le hablan más adelante por qué le envió un ministro y por cierto que le envió a un ministro con el cual se iba a pelear después y le envió un ministro un apóstol consolador área apóstol consolador área de consolación hay áreas apostólicas hay apóstoles que les va a tocar ser guerreros área de guerra otros apóstoles de consolación deben dar vendar y llega y lo consigue y no alarguemos mala cosa y se lo lleva ¿a dónde se lo lleva? no se lo llevó a su casa es un apóstol mire mire nadie te va a entender estos son unos pichoncitos mejor de apóstol apóstol nos vamos a casa no allá va el apóstol Bernabé y lleva a Saulito y lo presenta en la iglesia de Antioquía lo somete a los ministerios y allá está Saulo coronando y ayunando y de repente un día lo llaman y le dicen hermano nosotros entendemos que usted tiene un ministerio de maestro o de profeta sabe maestro enseña hermano capítulo 13 de los hechos esta es la lista el 13-1 les enseñaron y sigue ayunando y él siente que no se va a quedar de maestro él siente que no se va a quedar ahí pero no dice estoy en promoción aquí se ofrece servicios de una iglesia que esté vacante un anuncito en Radio Ovea y otro en Prensa Libre no de cabeza ayunando y orando y dice la Biblia y a eso quiero llevar la iglesia con ministerios ministerios Raúl el Espíritu Santo Bernabé y Pablo fuera ya apóstoles de funciones pero que paso primero primero liberaron el alma de Pablo y la liberaron en medio de los ministerios dejemos hasta aquí hermano porque debe haber muchas preguntas y además el tema no nos vamos a agotar en este turno vamos a seguir con ese tema Dios mediante próximos martes amén gracias 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 Gracias.